¿Cómo vas a hacer, señora de proyectos, de trabajo? Sí, como José, ya saben, padres. ¿En teatro, señora? Bueno, en teatro el año que entra. Me voy a Roma a presentar mi libro en la Embajada de Roma. Después me voy al festival, a un festival padrísimo en Italia, donde voy a ser jurado y me voy a hacer un homenaje. Esto se emisión en noviembre. ¿En Italia le van a hacer un homenaje? En Italia, sí. ¿Por su trayectoria a novelas y en teatro? No, novelas no, porque es un festival de cine, de Trieste, de la ciudad de Trieste, en Italia. Señora, ¿qué opina de este homenaje que le hará próximamente a la señora Silvia Peña por parte de la Secretaría de Cultura de los Santos? Estoy feliz, estoy feliz, porque a bobas un día me da pena verla que no está bien. Yo creo que es una mujer con una vitalidad tan impresionante que va a estar muy bien ese día. Y Diego del Río, el director de esta obra, que también es el que va a dirigir escena, me invitó para que yo sea la presentadora de homenaje. Sí, entonces me siento muy honrada, muy feliz, adoro a Silvia, he hecho cosas con ella. Siempre muy lindas, con mucho cariño. ¿Con usted compartió la última novela que hizo? Sí, la penúltima. La penúltima. Sí, sí, sí. Pero ella, la última de ella, ¿no? La última de ella. La última de ella. ¿Y ha hablado con ella, con ella Silvia, últimamente usted? ¿Tiene comunicación con ella? Fíjate que no. Alguna vez me la encontré por ahí en Televisa y todo, pero no es... Digo, nos saludamos siempre con mucho cariño, pero no la he ido a ver. Ella como que no tiene muchas ganas de ver personas que no sean de su familia, yo creo. Como público y como compañera, ¿qué opina? Pues me imagino que la vio en entrevistas, la vio en la última función de teatro que dio, que no estaba bien, que la sacaron al hospital y todo. Bueno, mira, yo prefiero recordar en la obra de teatro que hice yo con ella, Amor, Dolor y lo que traía puesto, que era realmente impresionante. Era impresionante, bailaba un mambo que parecíamos tuyidas las otras actrices. Se levantaba y bailaba un mambo, nos dejaba así, con la boca abierta. Es una mujer que ha tenido un talento, una belleza, una personalidad muy especial, muy ella. Nadie se parece a Silvia Pinal. Ha sido creadora de teatro, creadora de televisión, de cine. O sea, es una mujer que se merece un gran homenaje en Bellas Artes y estoy muy contenta. Señora, ¿qué opinas? No es de homenaje, no es de homenaje. Sí, fantástico, sí, los homenajes tienen que ser en vida, porque si no... Hay muchos comentarios divididos a raíz de esto de Silvia Pinal, porque hay muchos actores y colegas de usted que dicen, yo prefiero morirme en un escenario y hay otros que dicen, yo prefiero retirarme con dignidad y poco a poco irme alejando de los escenarios en su opinión y en base a sus ideologías. ¿Qué opinaría de esto? Pues mira, te voy a decir, cuando pasó esto de la obra esta fallida que hizo, me hicieron una entrevista, me preguntaron después, tergiversaron lo que yo había dicho. Yo lo único que dije, me da mucha pena ver a Silvia tan decaída, es lo que dije. Ya puse tan acabada, dije yo, me da pena ver a Silvia tan acabada, punto. Pero le hicieron así como, la señora Bracho dijo que la señora Pinal estaba acabada, ya sabes cómo son, ¿no? Entonces, este, no, ahora al contrario, ahora yo apoyo en todo este homenaje. Y usted, a lo mejor ha pensado en su retiro, digo, la vemos guapísima, la vemos todavía con ganas de trabajar, pero usted sí piensa morir en un escenario. Fíjate que es la ilusión de muchos actores, pero yo prefiero morirme en mi cama, con mi familia. Pero usted se ve súper bien, de salud y todo, no está enfermo de COVID. Sí, me dio muy leve, me contagió mi cocinera, me dio leve, pero leve que lo agradeció. Apenas. Un catarro, un catarro, mucho moco, ¿no? Pero nada más. Y este, pues he resistido porque trabajé en un foro cerrado durante toda la pandemia con Juan Osorio, en un foro cerrado con 50 personas trabajando, varios enfermos, incluso Emilio, el hijo de Juan Osorio Divino, que salía de mi hijo. Y yo hicimos escenas así, y ese día salió enfermo él al hospital. Y yo, qué barbaridad, me salvé. Pero, este, por fortuna, pues, por fortuna no me ha dado. ¿Fue reciente el contagio? ¿Fue reciente cuando se contagió? Fue el año pasado, cuando estábamos haciendo la novela de ¿Qué le pasa a mi familia? Señora, hace poco le invitaron a en Televisa a Mokyo a una revista y compartía una historia muy bonita, en el sentido de que, pues, para el amor nunca sabes dónde lo vas a encontrar. Y usted conoció a Juan en un velorio, tengo que ver. ¿Pero a Juan qué? ¿A Juan Manuel? A Juan Manuel, sí. A que fuera su pareja, ¿no? Sí, Juan Manuel, un gran pintor, Juan Manuel de la Rosa. Este, sí lo conocí, justamente en una, en una misa de difuntos, imagínense. Pero fue preciosa la misa. Pero conmigo, el amor abundó, ¿no? Sí, nos enamoramos a primera vista. Yo no creía en el amor. Pero sí existe el amor a primera vista. Yo no creía, ellos decían, no, 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 el amor. Porque tuve otra pareja maravillosa que adoré también, pero fue una relación donde el amor fue creciendo desde la amistad. Con Juan Manuel fue fulminante. O sea, nos miramos y nos enamoramos los dos. ¿Listo, chicos? Perfecto. Ya, nada más por último, un mensaje a sus colegas. Hoy en día, muchas mujeres han alzado la voz sobre los abusos que hay en el gremio artístico, en la industria del cine, en la televisión. ¿Qué opinas le merece eso, señora? Que hoy muchas actrices levantan la voz ante los acosos y los abusos sexuales. Pues mira, yo soy muy respetuosa. O sea, si una persona hace una denuncia, me imagino que debe estar muy lastimada y piensa que con la denuncia va a resarcirse, ¿no?, del mal que le hicieron. Yo creo que en este país, desgraciadamente, y en muchos países del mundo, el 90% de las mujeres han sido acosadas de alguna manera. Desde un acoso de un tocamiento hasta una violación. Hay muchos términos, hay muchos tonos, ¿no?, en lo que es un abuso. Yo en lo personal no acusaría a una persona, pero es una decisión muy personal y respeto mucho a las mujeres que lo hacen, ¿no? ¿Nunca le tocó una situación, con todo respeto, al acento similar de alguien que se haya querido promosar? ¿Tú qué crees? Seguramente sí, ¿no, señora? ¿Tú qué crees? ¿Cómo lo resolvió usted? ¿Cómo lo resolvió? Porque, pues, muchas no saben cómo actuar. Sí, pues, aquí estoy. Gracias. No denunciaría, dijo, ¿verdad, Margarita? Muchas gracias, quiero saludarlos. Gracias, señora. Hasta luego. Adiós.